Al lamentar el asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su compromiso de mantenerse firme contra los grupos delictivos y seguir la estrecha coordinación con el gobierno federal para que los guerrerenses tengan respuesta a sus legítimas exigencias de seguridad pública en la entidad. En conferencia de prensa en Casa Guerrero, el Ejecutivo Estatal informó que las Fiscalías General del Estado de Guerrero y de Michoacán trabajan coordinadamente para investigar y sancionar a los responsables. El gobierno del Estado expresa su profundo pesar por este y todos los actos que han cegado la vida de ciudadanos de Guerrero y reitera su compromiso de mantenerse firme contra los grupos delictivos y ratifica que con el apoyo del gobierno federal los ciudadanos tendrán las respuestas a sus legítimas exigencias de seguridad pública en el Estado. Ante este crimen expresó su pésame a los familiares del Edil y ratificó su compromiso de conducir la investigación y dar con los responsables. El gobernador del Estado expresa su más sentido pésame a la familia de quien fuera presidente municipal de Pungarabato, Tierra Caliente, Ambrosio Soto Duarte y por supuesto ratifica nuestra firme determinación de conducir la investigación de manera inmediata y buscar y castigar a los responsables. Recordó que el 27 de noviembre pasado se estableció un operativo de la Policía Federal en la que se desplegaron una importante cantidad de elementos, equipos especiales de seguridad, el cual se mantiene hasta la fecha, además de que desde enero Soto Duarte solicitó y fue atendido con la protección de efectivos de la Policía del Estado, tanto él como a su familia. Sin embargo, el día de los hechos Soto Duarte solicitó a la Policía del Estado mantenerse en Pungarabato para la protección de su familia saliendo hacia Huétamo, Michoacán, solamente con sus efectivos de la Policía Federal.